aquí estamos vamos a escoger el nuevo zinc de la cocina ya habíamos escogido como vieron en un anterior vídeo lo que fue este el granito en la cocina entonces vinimos ahorita a ver necesitamos como se llaman como es así que esté dentro no se puede tener el borde afuera tiene que estar adentro yo quería uno con esos no podemos tener así para el jabón porque como son así para adentro no se puede pero no ese día yo quería uno solo yo quería si uno a mí no me gusta a mí no me gusta doble y menos que esté en los lados así como redondo redondo no sé prefiero que sea miren así también quedaría bien pero no no se puede uno así no el único es ese el único no hay más porque todos son para afuera no tengo hay otra opción parece que por acá hay otros también que están como miren ahí estos esos tampoco se pueden este de aquí viene grande y pequeño pero tampoco no podemos porque tiene que ser una sola medida no es cierto qué bonito es tiene para poner a cubiertos a secar tiene para picar y aquí más o menos te muestra la forma de cómo puedes comprar abajo lo diferente ahí están los precios es de 369 creo que no tenemos más opción que comprar este este de aquí o este o el otro que les mostré yo creo que es más porque es un poco más grande pero ese es un de hermano así que queda adentro sí no se puede otro diferente entonces vamos a ver este este otro este es dual mount para afuera también yo creo que va a ser esta la única opción no hay más no hay más si tenemos que ver las medidas porque este también parece muy grande y este cuesta 349 me imagino que por la calidad que tiene y este es 32 19 vamos a ver vamos a ver cuál mismo este elegimos qué medidas son y si se puede si la verdad yo prefiero así cuadrado que así redondo o sea los fue el porque es una 288 179 me imagino que el material de este es diferente no es cierto que por eso cuesta más claro cuál otra opción hay una molesta como opción uno son ese de ella a mí no me gusta un poco más Gracias por ver el video. 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 Es como la que tiene... Esta es... Temperatura y toda la cosa. No sé si tenga algo que ver también con el zinc que estamos llevando. Bueno, por ahí está el que escogimos. Vamos a ver qué tal queda. A ver cómo se ve. Porque probablemente se va... No sé si se va a ver de otro color porque este es como un plateado, más plateado. Y este es como... Como que un medio como dorado o algo así. Ah, no sé. Este... Vamos a ver. Y pues ya nos toca instalar esto porque van a ir a tomar las medidas del counter de la cocina. Entonces ya necesitamos que esto esté instalado. Eso entonces sí. Vamos a ver cómo... Cómo queda esto. Ya casi. Ya casi terminamos. Y eso sí. Ya es por fin. Imagínense entrar a la cocina. Y nos falta todavía tantas cosas por arreglar. Ah, uh, me chancó. Él está sonriendo, solo que no le ven porque tiene la máscara. Voy a ayudar porque si no... Él estáio. Y la máscara que este élo. Es que no es необязательismo. Es un caso muy interesante. Es que no sino alrekterismo con la piedra. Es que no es el caso siniselo. Sé que siniselo y ya que no... Noköpetlos a la cocina, gracias por愉ード a la recadir wordingos en gerardo público. Sí ¡o! Así es que no hemos vuelto. Sí, muy pronto el caso de mi mamá. Sé que todas esas cosas son... Gracias. Gracias. Gracias.